Me quiero más y mucho más Con tu boca despintada y tu voz adormilada Después de amarnos yo te quiero más Te quiero más, mucho más Con tu cara sonrojada y ese brillo en la mirada Después de amarnos yo te quiero más Más, pero mucho más Que la intimidad De la noche que se va Te quiero más, más Pero mucho más Que la oscuridad Ya sin nada que ocultar Te quiero más Te quiero más Y mucho más Con tu pelo despeinado Y tu cuerpo entre mis brazos Después de amarnos yo te quiero más Te quiero más Y mucho más Cuando olvidas lo pasado Y sentados platicamos Después de amarnos yo te quiero más Más, pero mucho más Que la intimidad De la noche que se va Te quiero más Más, pero mucho más Más, pero mucho más Que la oscuridad Ya sin nada que ocultar Te quiero más Más, más Más, más Más, más Gracias por ver el video.